Contamos con instalaciones y laboratorios especializados, equipados con la más moderna tecnología médica para ofrecerle precisión, con un staff de especialistas en los que usted puede confiar. Nuestros quirófanos están preparados para atender todos los procedimientos médicos que usted necesite, equipados con tecnología de punta que incluye un novedoso equipo de cirugía laparoscópica. Nuestras unidades nos permiten ofrecer una alta capacidad de diagnóstico, lo que se traduce en los mejores tratamientos. Desde 1978, en Hospital Climosal tenemos una misión, cuidar de su salud.